Nicolás Copérnico nació en 1473 en la ciudad de Zorn, la actual Polonia. Fue un clérigo y astrónomo polaco del siglo XV y XVI que revolucionó para siempre la idea que teníamos del cosmos y que asentó las bases de lo que se conoció como revolución científica. En 1497 comenzó a estudiar derecho canónico, interesándose también por la pintura, filosofía y en especial por la astronomía. En 1503, ya siendo licenciado en derecho canónico y doctorado en astronomía, regresa a Fromburg para administrar la diócesis y comenzar a estudiar el firmamento nocturno. En 1507 publicaba sus primeros manuscritos sobre la teoría heliocéntrica, pero continuó sus estudios con cuidado para evitar problemas con la iglesia. En 1536 terminó su gran obra sobre las revoluciones de los orbes celestes. En este libro estaban todos los pilares para asentar las bases de la astronomía moderna. En 1543 finalmente publicó sus obras con un prefacio que indicaba que eran meras hipótesis, falleciendo pocas semanas después.